¿Te gustaría aprender a identificar y aplicar el modelo de inventario más apropiado para tu organización, en el sentido de que optimice la relación entre el servicio al cliente, los costos de inventario y el desempeño operacional? Pues esto es precisamente lo que aprenderás en este curso de Administración de Inventarios. Soy Carlos Martínez, tengo un MBA en DINCARE y un PhD en Management de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Como académico he presentado mi investigación en algunas de las conferencias más prestigiosas a nivel global y también soy coautor de más de 25 casos de enseñanza, algunos de estos casos incluidos en las bases de universidades muy relevantes como Harvard y Michigan. En 2020 decidí que ya no quería trabajar en universidades y descubrí que mi propósito en la vida sería compartir contenidos de clase mundial a un precio simbólico en plataformas en línea y con esto podría ayudar a la mayor cantidad de personas a desarrollar habilidades demandadas en el mercado laboral. Este es un curso muy completo que incluye presentaciones, gráficos interactivos, ejercicios con solución y un caso de enseñanza similar a los utilizados en las mejores escuelas de negocio del mundo. En este curso aprenderás cómo y cuándo aplicar tres modelos de inventarios como lo son el inventario de periodo único y los modelos de revisión continua y periodo. Al final del curso no sólo conocerás los modelos a nivel cuantitativo sino que a través del caso de enseñanza conocerás algunos aspectos cualitativos a tomar en cuenta a la hora de aplicar los modelos en el mundo real. Los estudiantes ideales de este curso son analistas y gerentes o aspirantes a hacerlo en las áreas de operaciones, compras, supply chain o incluso en otras áreas funcionales que interactúen con las ya mencionadas como podrían ser finanzas y ventas y que estén interesados en conocer los modelos de administración de inventarios para mejorar el nivel de servicio que dan a sus clientes, minimizar los costos y mejorar el desempeño operacional de la empresa. Tres objetivos específicos con un impacto en las utilidades y el valor de la organización. Este curso tiene un contenido similar al impartido por escuelas de negocios a nivel de maestría y cursos de educación ejecutiva. Como prerequisito se espera que los estudiantes tengan bases estadísticas al menos a un nivel básico. Si conoces lo que es una distribución normal no tendrás problemas para seguir el curso. Te invito a que revises la información del curso y te inscribas. Nos vemos en la primera clase.